hola mi gente como están todos sean bienvenidos al canal como están todos gracias por estar viendo este vídeo amigos en este vídeo voy a reparar el plywood del piso del baño está podrido así es que lo que estoy haciendo es removiendo el piso y cortando el playboy podrido para poner un playboy nuevo así es que mis amigos si les gustaría ver el vídeo los invito a que se queden va a estar interesante no pude ser el intro porque tenía personas que estaban platicando mucho en el área donde estaba trabajando así es que aquí les dejo el vídeo espero les guste y si les gusta no olviden de darle un like y compartir este vídeo así es que vámonos como dijo mi amigo paquirro al lugar de los hechos y un saludo a todos mis amigos saludo paquirro y a todos los vintuberos que me han apoyado un saludo si usted es nuevo en el canal mi nombre es josué soy el que subo vídeos así es que de construcción así que mis amigos los dejo con el vídeo un saludo sí sí yo creo que es mí es el 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 no ok ya he removido el toile lo puse acá y ahora estoy quitando estas piezas pero en este sitio se ve que está bastante fuerte solamente esta parte creo que la que está podrida vamos a remover todo el piso para mirar cuál es el problema así es que ahorita les voy comunicando con esta parte la que está podrida solamente lo que vamos a hacer es que ya las cortes separarlas como les dije meter un backing ahí un backing acá estamos listos y la pipa no está estrapeada está todo floja pero todavía no le queda en el cielo del apartamento de abajo eso significa de que todavía está buena y la madera está buena y está bien separado el capo aquí voy a remover el pedazo ya ha removido el pedazo pero la madera esta está buena tiene todavía tiene una condición y está todavía también está buena si es que sólo el play ball que se pudrió bueno porque no tiene tanto miren está como que como 20 ahora los freemen de ahora tienen que ser 16 pero este mini está a 20 está de separado por alguna razón esta falsa escuadra también en la construcción miren el palo está corriendo de lado ya he cortado mi pedazo de play ball lo corte 34 por dos pie y aquí me va a sobrar pero ya llevo mis bloques voy a ir a proseguir a atornillar eso y Y ya está. 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 La parte de estas está más larga. Y ya. era estaba dejando esta parte esta parte para el fondo y al contrario esa parte la estaba dejando para acá y sólo lo voy a hacer un pequeño detalle y ya entra me visó lo moviendo no quiero tocar ahí porque está sucio tiene microbios ah ya entra un detalle aquí ya entró veces con esos finalmente entró la pieza solamente voy a proseguir de tornillada en las orillas para los originales y en los que yo le agregue esto se los muestro cómo me va quedando y tuve que arrancar todo el piso aquí lo más lo más duro que sucedió fue que ese molde de aquí estaba bien pegado pero ya lo arranque me tuve que dar con con la maquinita aquella con la multitud sequía de saque el béisbol el de aquí abajo estaba bien vamos a hacer pegado otra vez y lo único que tienen que hacer es poner una dirección donde lo quieren cortar y lo marcan con la navaja lo cortan este así lo marcan con la navaja igual prácticamente casi igual que el drywall lo marcan así así un buen cortecito porque también si se le hace muy pachito no no se corta así es que hay que meterle la navaja algo adentrito ya una vez haberle metido la navaja lo único que tiene que hacer es es quebrarlo de esta manera así a su mecha todo eso yo lo que tengo cuando está chiquita la orilla traigo esta cosita se la meto aquí y boom boom y boom si ahora si parezco jet lee ok aquí está la pieza esta pieza va a ir ahí por la parte precortada va a ir para el lado del molde y la parte el y para ir para acá conectando con éste aquí sólo conecto y ahí en la orilla sólo le voy a poner los moldes estos los los cobran molde así es que para que ensamble lo que necesitan hacer es agarrarlo aquí con una barrita así de esta manera le voy a poner una presión cita aquí como no lo pose con las dos manuitas de los muestros como va y mis amigos ya hemos puesto el piso solamente vamos a clavar el tube base que le llaman el cora molding ya le quite los clavitos viejos como es el mismo molde viejo solamente lo vamos a reclavar pero tenemos aquí lejos el acceso al compresor vamos a extender todas las mangueras hasta allá afuera para ponerlo así es que te traigo la pistola para ponerlos ya no más lo sigue poner el toile y es canabillita miren qué chulo quedó miren qué chulo quedó bien chulo 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 y ahora vamos a dar con la 9 milímetros cada clavo fino gage 18 a los pedacitos de cora molding acá sólo vamos a poner tres clavos es suficiente así ya está como está más grande le vamos a poner unos seis clavos ok empezando por acá por aquí le vamos a poner 4 alcanzaron los 5 y aquí lo mismo e e y otra está aquí la vamos a acomodar un poquito acá aquí así y ahí la vamos a clavar y y y y y y y